Música Vos te portan bien el árbol de casa Música Vos te portan bien el árbol de casa Música Vos te portan los entrepaños para que los vayas poniendo Aquí te voy a dejar esta libreta Este es el molde que vamos a hacerle a aquellos que lo vayan barnizando Voy a salir fuera, voy a tomar unas medidas Nada más ten caro que seas al pendiente de los cabos Porque a veces se ponen sin hacer nada Porque te pides de encargarlo Ves por favor Con cuidado Música 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 Gracias. 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 Permiso. ¿Quién se va? Hubo un cliente que tenía una talachilla ahí de volada, pues. ¿Y ese cajón que te lo trajo? Él lo traía. Nomás fue ahí un jalecillo de volada que lo trajo. ¿Y el trabajo que te dejaste yo lo hiciste? No, pero ahorita lo vamos a sacar de volada. Pero te dije, pues, si no era el trabajo, bro. No, pero esto era de volada. Si llega un cliente que dice, hey, no, pues, es un trabajo, tú dile que no puedes porque tienes cosas que hacer, bro. No puedes. Es que por eso te dejé. O sea que ya no pudo ni salir porque tú vas a hacer lo que tú quieras, bro. Dale, pues, hombre. Muchas gracias, eh. Dale, dale. Nos vemos. Que estés bien. Permiso. Hasta luego. ¿Y qué es? ¿Trabajo o qué? Una talachilla ahí que cayó de volada, pues. ¿A poco? ¿Ya se lo arreglaste todo? Sí, sí, se lo arreglamos todo luego. ¿Y cómo van a trabajar? Bien, ya lo terminamos. Y los muchachos, ¿qué tal? Todos, todos movimientos. Todo bien. Por eso lo escogí de desencargar, bro. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Algo que te dije, bro. Ya lo vamos a terminar. Pero es que ahorita me metí allá. Todos están sentados. O sea que no están pendientes de lo que te dejé encargado. Ya te he dicho muchas veces, bro, que te pongas al tiro de lo que estamos haciendo. ¿Qué quieres que haga? Yo ya estoy enfadado. Ya hagan lo que ustedes quieran. Ya no sé nada. No empreglar, cabrón. Es que los niños están locos. Oye, conamos en remord. Lo que está con las cascaras. Es lugar es caso, cabrón. Él es una lucha, cabrón... Es caso. ¡Ah, venga! ¡Hey, bro! Mira, ¿ya estás recogiendo? Si quieres, ya te vas a dejar decir, bro. Mira, aquí está la subraya. Nada más te encargo que vienes temprano, bro. Porque tú traes las ya después de la entrada para que vienes todos temprano, ¿no? Ahí te encargo, ¿por qué sale? Ok, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Bien. Bien, también bien. ¿Y aquel qué onda? ¿Cómo anda? Ya sabes, como siempre, de borracho. Ni siquiera he llegado a la casa. Tengo un niño bien malo. ¿Qué onda? ¿Qué tiene? Tenía mucha tos y luego dices, doctor, pero lo tienen que inyectar y ando viendo cómo veamos. ¿Y qué onda? ¿Cuánto ocupa? ¿Cuánto tiene? ¿Qué onda? Pues ocupa como 250 dólares la inyección y estoy viendo a ver de dónde está. A ver si empeño algo, a ver qué haces. No, no, congres, que vas a empeñar algo. Mira, yo acabo de rayar todo lo que cobré, mira. A ver, ¿cómo cuesta lo de tu dinero? No le haces, mira, pues oye, esto, pues algo te va a servir, ya con eso, para que se componga, con que esté bien el muchacho, con eso basta. Luego le digo a tal que te mande. Sí, si no, le haces, no vas a sentir bien. Gracias. 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 Hasta luego. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, mañana te das una vuelta con el carpintero, ¿no? Para verle de la chamba. Ah, sí, señor. Para de una vez darles el anticipo y todo. Ah, órale. ¿Cómo ya estás? Perfecto. Vámonos. Gracias, señor. Sí se hizo la chamba. Gracias. ¿Quién también? ¿Cuántos? No, no hay barro, güey. Véngase así, no hay pedo. ¿En serio? En serio. Ya está. Vale, vale, vale. Chido. Ahí vamos, te lo juego. Cobre, no hay pedo. Cobre. Muy bien. Chido. CompetНАЯ МУЗЫКА Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.